Todos los señores tienen voz, escucha Puebla, tus jóvenes piden justicia y tranquilidad, son por años, y quiero regresar vivo a casa, estudiar para vivir, y no para morir, y no para morir, quiero ser recordado por mis logros, no por ser una víctima, ¡Conchimpe! ¡Presente! ¡Conchimpe! ¡Presente! ¡Vaé, va vivo! ¡Conchimpe está contigo! ¡Vaé, va vivo! ¡Conchimpe está contigo!